Jajaja 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 Hola amigos como estan? muy buenos dias Ya descubrimos aqui al raspable Jugando que? Candy Crush Eh vamos para Naucalpan A conocer a sonido Kamangai Acompáñenos espero les guste mucho el video Que paso cuando? Jajaja 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 Amigos ya estamos aqui en la casa de sonido Kamangai Y pues llegamos muy temprano Y miren Asi que todas llegamos a la hora de la talacha verdad? Asi es Y bueno se los voy presentando a ver Yo soy David de Jesus Mejor conocido como David el Oso Un rato Trabajamos alla por Atizapan Con el sonido de mi tio Sonido Diamante Este... El sonido realmente Hace como 20 años lo inicié yo con mi hermano Decidimos venderlo Y dedicarnos a otra cosa Y pues ahora mi hijo, mi sobrino Este... pues le tienen el gusto por la musica Son los que van a continuar Yo soy Romel Gonzales Y pues ahora si que soy la locucion del sonido Este... El es mi primo El es el... el encargado de la musica El es el bueno de la musica Y pues ahora si que poco a poco vamos echándole ganas Bueno amigos como les comentaba llegamos temprano Asi que ahorita les vamos a ayudar a acomodar las cosas y a conectarlas Para que ustedes tambien lo puedan escuchar Y ya nos van platicando un poquito mas sobre el equipo que traen Y toda la historia de ellos Estamos armando este... Cambiamos la bocina La que traia se... se volo Entonces ahorita vamos a reemplazarla por otra no? Para que... Bueno se puedan escuchar completos los... Los dos medios Esta... Mira realmente no se que marca es Ahora si que la traia en unos... En esos medios Y nada... Bueno la estamos poniendo para reemplazarla Aquí ya se volo y... Este... Pues de hecho mira el compro todo el equipo Osea se lo vendieron asi Y entonces ahorita pues estos medios no eran asi Los recortamos Los estamos modificando Osea de hecho todavía les va a faltar este... Meterles... Un difusor Para... bueno para que de... El tono del driver Bueno eh... Ahorita lo que vamos a conectar aquí Son dos bajos Que serian estos... Estos bajos Este... Son unos turbos De 18... Traemos... Este... Bocina Vixxon Todas las bocinas son Vixxon Este amplificador lo traigo para... Para lo que son los bajos Le meto dos bocinas de bajo 18 por canal Este... Dos de 18 por canal A mi amplificador A mi amplificador Ya de aquí... Saco a mi... A mi crossover Aquí en este... Lo traigo a tres vías El... Siguiente es para mis medios Igual le meto este... Dos bocinas por canal A... A cada canal Dos bocinas de 15 El Chrome lo traigo para... Mis balitas Así que... Por el momento Solo son dos balas Y se las meto a un canal Ya está... Aquí terminando con... Con este... Y ahorita vamos a... A seguir con el otro A seguir con el otro Dice el Raspoble Que él se lo va a aventar Vamos a... Nos late Aquí viene May Claro... Pues que paso... Vale mientras de este lado ya... Se van a subir primero Nosotros teníamos ocho turbos Dos no traían bocina Entonces por lo cual decidimos quedarnos seis Y este... Y con la... Con la madera de los otros dos Hicimos nuestro rack Y... Estaremos haciendo los rack de... Para... Que es nuestra amplificación Y nuestra periferia Esa es la otra madera de... De los otros... Turbos Y a los... Los otros de aquí nada más son cuatro Los otros dos los tengo en mi cuarto Porque tuve que sacar hasta mis muebles Para meter el sonido Mira estos De hecho el modelo... El... Original cuando él se lo trajo Eran un poco más altos Como 30 centímetros más altos En si casi era como... El... Pero... La cuestión era que esta... Esta bocina No la traía así La traía así esgada A 45 grados A 45 grados Entonces... Yo la quite Y le metí... Las dos bocinas paralelas Y le hice de los... Los saques Los cortes Entonces... Aquí la idea es... Meterles un difusor Aquí centrado No sé si sea difusor O racona Necesito hacer pruebas Para... Bueno... Para que me de el tono Que... Que yo quiera Él es este... Mi primo Ahora sí que es el... Mi mano derecha Igual que mi papá en el... En el sonido Él es el encargado de... De la música Como pues entre semana uno tiene... Que elaborar... Él es el que... Si se acerca la tocada... Y ya... Él se da la tarea de... A ver... Ya busque esto... Este... Dependiendo del evento al que... Al que vayamos a ir, ¿no? Desde niño nos ha gustado... Desde que... Mi duele y mi papá empezaron con el sonido... Nos ha gustado... Pues ya... Dejaron... Vendieron el sonido... Pero pues aún así... Nos seguía gustando la música... El movimiento... Todo... Siempre fue... Un gusto... Muy personal... Que... Fue inculcado desde chiquitos... Todo listo por parte y conducto... De Rubén González... Musical ritmo... Sabor, alegría... Todo listo ya... En este programa... Sabroso, sí señor... Todo listo para iniciar labores... En esta noche... Especial... Los primos del sabor... Bueno, ahorita lo que vamos a... Hacer... Vamos a checar este... Frecuencia por frecuencia... Y vamos a empezar con los graves... Y vamos a empezar... Y vamos a empezar... Vamos a empezar... Música Bueno pues ya como Ya checamos que toda la frecuencia Todas las vías nos jalen De igual manera las bocinas Ahora vamos a hacer la prueba Ya con las tres frecuencias juntas Música El sonido se llama Camangay Bueno ya tiempo atrás Antes el sonido Lo traía mi papá y mi tío Entonces ellos se llamaban sonido Camangay Pero ellos nos comentaban Que no sentían que ese nombre tuviese Así como que la fuerza Y ahorita ellos nos comentan Que ahorita el sonido Con nosotros lo ven así como que con esa fuerza Que cuando ellos empezaban Pues les faltaba Sonido Camangay Más bien Camangay Viene de una sonora Que en aquellos tiempos Sonaba fuertemente Y la sonora se llama Sonora Camangay Realmente ahorita En la actualidad Hay muy poco Hay muy poca información Sobre esa sonora Lo hemos estado buscando Y hay muy poca información Pero el nombre de Camangay Viene en tributo a esa sonora Me baso en la música Siempre con base a mi papá En buscar Ahorita ya es más fácil en internet Pero pues aún así Tratar como siempre Comprando discos Investigando canciones La música se puede decir Que es lo fundamental Y tratarle de dar A la gente Un buen espectáculo Buena música Para entrar dentro de su gusto Ayer con sabor Iniciamos con sabor Ayer con sabor Música, ritmo, sabor y alegría Sabor El famosísimo Rastable Un saludo especial Romero La voz David Deloso Romero Romero González Y J. Frank Somos la empresa llamada Camangay Ande con sabor Ande con sabor Vaya con sabor En especial para El carnalito Escucha la voz El copete sacero Ande que es sabroso Lo bailamos Lo bailamos Lo gozamos Saúl Bueno pues aquí mira Ahora si que es lo poco que hay Este Es poquito Pero aquí lo importante es de que Con poquito Hagas que se oiga bonito Pues el proyecto es Evolucionarlo Por el momento es este Reparar Acondicionar todo completamente Para que se pueda O sea Este lo mejor Trabajable Y pues irlo Evolucionando Hasta llegar No sé A unos 12 16 Graves Tener todo completo Iluminación Ahorita no No hay Pero este Pues aquí El es experto En iluminación Y pues Ahora si que como yo se lo dije En algún momento Si tu lo quieres Yo te voy a apoyar Yo ahorita estoy para Aconsejarlo En enseñarle No sé mucho Pero lo poco que se Se lo voy a compartir Para que El Lo que Es un trabajo Y este trabajo Él lo haga Lo mejor posible Como Como dijo mi papá No Este Estamos para Para apoyarnos Al final del día Yo les agradezco A Tanto mi papá Como a mi primo Por Ahora si que por apoyarme En este En este bonito Proyecto que traemos Estamos echándole ganas De ir Poco a poco Llegar A colocarnos En un lugar Donde creamos Que ya estamos Dentro de Un buen nivel Seguir Evolucionando Tanto musicalmente Como Sonideros Como personas Y Nada Como dicen Siempre Palante Nunca Por atrás Otra Suscríbanse Al canal De nuestro Carnalito Deeperson Y el amigo Raspable Bueno Bueno ahora También a nosotros Nos gustaría Que Deeper Y el Raspable Nos dijeran Que les pareció El equipo Vale pues En cuanto a A mi Si me gustó mucho Sobre todo Este es un equipo Que tiene mucha potencia Creo que eso es lo que Más resaltaría De su sistema Lo que más Les resaltaría Yo Es la potencia Los bajos Suenan Muy 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 fuerte A mi gusto Está Está bien su sistema El Raspable Pues No quedó Más que decirles Que Van por buen camino Y pues Equipo Tienen Ganas Tienen Que más les falta Que se acabe la pandemia Bueno amigos Pues hasta aquí el video Sonido Kamangai Muchas gracias Por habernos visto Aquí en la descripción Les voy a dejar Sus redes sociales Para que los puedan seguir Y los apoyen Nos vemos en el siguiente video Señores y señores Trabajamos la cumbia peruana Sabrosa En este programa Especial Adiós 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 Eso es lo que me gusta Adiós 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 Y vos, tu compas, y vos, tu compas, ¡ate sabroso! Y vos, tu compas, y vos, tu compas, ¡ate sabroso! Y vos, tu compas, un rico, sabor y alegría, ¡qué es lo que me gusta! Y vos, tu compas, ¡ate sabroso! ¡Ate sabroso! ¡Venga, es lo que me gusta! ¡Venga, es lo que me gusta, chavaco! ¡Sau! Hoy lo hacemos con el Silvio Dipper Sound